Yo no soy celebrador de cumpleaños, aunque lo he celebrado siempre, porque FIFA se empeña y sus hijos también celebraron. Juan de Dios vino y me dijo, papá, ya te vas a cumplir 80 años. Y él decía, sí, gracias a Dios. Entonces, bueno, que tú sepas, ¿cuántas veces lo vas a cumplir? Y digo, bueno, 80 una vez, pero se puede multiplicar, yo pienso llegar a 160 o más. Si es posible, pero me dijo, pero 80 una sola vez, sí. Pues lo estamos celebrando, nosotros tenemos preparado algo que tú no te vas a poner y esto, y esto, y está armado así, así, asado. Han invitado a algunos amigos, que ellos entienden que yo me siento cómodo con ellos. Y vamos a hacer un calcito muy familiar, si se quiere. ¿Algún proyecto para este año nuevo? Tengo un entendido que anda grabando por ahí. Lo siguiente que estamos haciendo es justamente una producción que hace Emilio Estefani para Johnny Ventura, que en la parte de aplatanamiento, Juan de Dios, Andy, ha estado trabajando con él muy de cerca, poniéndole la parte que Emilio le ha pedido para que se nos parezca y no se aleje tanto a lo que hemos hecho, pero con el marco de las ideas de Emilio, hay cosas que están quedando excelentemente bien. Yo pienso que cuando salga, en dos meses, quizás, vamos a tener un producto muy bien terminado. Y todo merengue. Todo merengue. Tiene merengue, pero tiene fusión también. Acuérdate que yo siempre fusioné. Pero claro, con lo que hago, es decir, que de las cosas que le he reclamado a los muchachos hoy, que la gente cree que merengue es cualquier cosa, merengue es merengue. Tú eres tú. Tú tienes los genes de tu padre y tu madre, pero tú no eres tu padre y tu madre. A partir de esa coyunda, lo que salió ahí fue un tercer elemento, que se llama Amanda Marza. ¿Y vienen colaboraciones con otros colegas o no? Sí, sí. Sí, también. Pero te la voy a deber. Ok, está bien. No, hombre, te lo voy a deber porque fue parte de la sorpresa que se entierra.